Módulo académico de aprendizaje, gestión del talento humano, unidad didáctica 3, indicadores de gestión individuales y por proceso. Las organizaciones requieren medir la gestión de los procesos empresariales para conocer en materia de desempeño individual y por área cómo avanza el plan estratégico hacia el cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, Ledesma indica que la Administración de Desempeño o Performance Management, como se conoce en su versión en inglés, es un sistema complejo de elementos de la gestión organizacional que acopla la administración por objetivos con la gestión por competencias, permitiendo especificar, revisar y mejorar de manera continua los desempeños organizacionales, grupales e individuales conducentes al logro de la misión empresarial. Indicadores de gestión de gestión. De esta forma, podemos encontrar que la administración de desempeño contiene los objetivos, a través de los cuales se dan las guías para orientar el alcance de las estrategias, el desempeño que se centra su atención en el comportamiento humano, sus aciertos y desaciertos, y los indicadores de gestión que controlan y guían el desempeño individual y comportamental en pro del logro de los objetivos. Un indicador se convierte entonces en una herramienta de medición que aporta evidencias sobre el logro de ciertos resultados que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Permite además ejercer un control para distinguir la estrategia hacia el cambio implementando acciones. Un indicador se convierte a un indicador se convierte en un caso de que no se va a efectuarlo. Se convierte en un modelo de gestión. Un indicador se convierte en un estilo de sucedería para que no se sienten en un modelo de gestión, sino que se convierte en un modelo de gestión. Un proceso se convierte técnico, sino conocer cómo evaluar e impactar en los colaboradores desde la medición y el fortalecimiento de sus competencias para garantizar el éxito de cada uno de los procesos organizacionales. Los ingenieros industriales deben tener claridad en los procedimientos que se deben seguir para medir el desempeño, de ahí la importancia de profundizar en su estudio, el cual le servirá para el ejercicio asertivo del rol profesional en el entorno que impactará. Finalmente, en la unidad didáctica se reconocerá cómo evaluar el desempeño de los colaboradores a nivel individual y general de las organizaciones a partir de herramientas de evaluación diseñadas para tal fin. ¿Qué son? ¿Cómo usarlas? ¿Cuál es su pertinencia? ¿Qué resultados se pueden esperar? ¿Cómo impacta la evaluación de desempeño para la gestión adecuada de todos los procesos de la organización? Para así proponer mecanismos de evaluación que den indicadores de gestión individuales y por procesos.